¿El viene a presentarse? El viene a presentarse los días que le pusieron, debe de venir y conocer el caso, este caso lo vamos a conocer porque esto es una apelación que nosotros tenemos de un caso de tránsito que ocurrió que en el 2017 el tuvo y el abogado que el tuvo en su momento no lo informó y lo declararon de rebeldía y entonces hoy vinimos a que se le levante el estado de rebeldía. Esa condena de dos años, ¿es ese mismo caso? Es el caso por ejemplo de tránsito, le van a poner en cuenta una condena de dos años suspensiva y un millón de precios de garantía, de indemnización. O sea, él crea que había salido del caso y el abogado no le notició nada. Sí, exactamente. Queremos resaltar eso, que la corte en su decisión tomó como referencia que el día que le decretaron la rebeldía ni se presentó él ni se presentó su abogado y por esa condición él entendía que estaba libre de culpa. En el día de hoy simplemente levanté la rebeldía y el 29 continuamos con la revisión de... ¿Con mi nombre soy abogado? Decenciado Juan José Uribe. ¿Cómo sabías del conocimiento que lo tenía? Yo tenía conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó en el 2017? ¿Cómo te lo explicaste? Un accidente. No creo. Entonces no supieron. ¿Qué te pusieron en ese accidente? Pensaste que el proceso ya se había terminado. Claro. Yo no tenía conocimiento, pero por el tema de las redes, es que estoy aquí, estoy en esto. ¿Qué sorprendió? Yo tengo mi negocio y yo soy un empresario que tengo domicilio y debieron de notificarme en mi residencia. ¿Qué dice que el Ministerio Público no hizo un trabajo? No hizo su trabajo, el Ministerio Público solamente está pidiendo tres meses y tres meses y tres meses.